A recordar este video que le presentamos el 23 de julio, es uno de los varios casos que se han ido acumulando de abuso policial en la Ciudad de México. Este particularmente es donde unos jóvenes, unos policías detuvieron a un joven que les reclamó porque tiraron basura en la calle. ¿Se acuerda? Se les pusieron ahí como muy valientes los policías y el chavo decía, bueno, pues lo único que les pedía es que no tiraran la basura en la calle. Oye, no sabíamos nada de este joven porque lo ingresaron al reclusorio norte hasta el día de hoy. Tenemos información de él. Vamos a recordar el video. Tiraste ahorita basura. ¿Estás seguro? Esa tiraste ahorita basura. Sí, carna. ¿Por eso estás seguro? Yo te vi, estaba ahí. Por eso. Yo vi a esa policía. ¿Qué es el tonterías fijar? ¿Sí? ¿Y por qué se cuadra? ¿Y por qué se cuadra? ¿Por qué me dices, güey? ¿Y por qué se cuadra? ¿Por qué me dices, güey? A mí no me falta el respeto y te voy a pasar al juzgado cívico. ¿Qué es? ¡Chucho! 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 ¡No perdes! ¡Está creyendo! ¡Está creyendo! ¡Está creyendo! Lo pasamos el 23 de julio. Todos, bueno, prácticamente todos los días estuvimos preguntando a la autoridad de la Ciudad de México que había pasado con el joven, que había pasado con el joven, porque se lo llevaron al reclusorio norte, estos policías tan valientes, ¿no? A mí no me hace faltar el respeto y ya sabe, ¿no? Ya sabe cómo son algunos. Bueno, pues ha pasado casi un mes, Ernesto Guzmán, y tú has encontrado a Pablo. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Pero eso sí, lo tiene firmando cada jueves en lo que se da cita para su segunda audiencia y pues fue acusado de robo. Los policías aseguran que durante el forcejeo Pablo les robó el cargador de una de sus armas de fuego y por eso está bajo un proceso judicial. Vamos a ver lo que nos comentó Pablo. Cuando venía de regreso, pues me percató que había una patrulla estacionada. Entonces, como estaba el semáforo en ciega, pues no podía pasar. Entonces, en lo que estaba esperando que estaba el rojo para pasar, pues veo que un policía, que sería el conductor, tiró una basura, una envoltura de basura. Pues me subieron a la patrulla y entonces decidieron subir el volumen de la patrulla. Entonces, entre ellas estaban hablando. Entonces, pasó como una hora y media. Entonces, ahí fue cuando ya me llevaron a la delegación, al 4. No había pensado en esa pregunta, pero sí la pensaría ya mucho. No lo volvería a hacer. Ahí lo tienes, Azucena. Dice que hoy día no volvería a denunciar a estos uniformados. También pudimos platicar con la mamá de Pablo, quien asegura que ya se presentó una queja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pues le pide al secretario Omar García Harfuch que tome cartas en el asunto. Vamos a escucharlo. Paso a asuntos internos y ahí es donde se está realizando, dándole seguimiento para poder sancionar. Esperemos que se pueda sancionar a estos oficiales, diría no. Oficiales me parece que son como del ejército, ¿no? Y la verdad es que estos no merecen ni ese nombre, ¿no? O sea, diría pobres policías. Bueno, como bien dice la madre de Pablo, perdón, pero ¿qué dice el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch? ¿Qué es esto? ¿Cuántos años tiene Pablo? Este chavo que quiso mostrar su compromiso con el país, pidiéndoles a unos policías que él pensaba eran elementos civilizados, educados, capacitados, responsables, amigos de los ciudadanos. Dignos de la corporación. Dignos de portar ese uniforme. Que él pensaba todo eso a sus 20 años, pues le han mostrado la cara, una de las caras más duras de la realidad, ¿no? Que los policías no son amigos de los ciudadanos. Los policías como este señor se comportan como enemigos de los ciudadanos y ahí está la prueba. No nos estamos inventando nada. Él dice, yo estaba en un rojo, veo que tiran una envoltura, un papel de algo que se habían comido y les digo, oye, tiraste, tiraste la basura. Y mire, esto fue lo que desató, no te vayas, Ernesto. Esto fue lo que desató ese momento. La policía. ¿Qué es esto? ¿Dónde vas a fijar? ¿Sí? ¿Y por qué se cuadra? ¿Y por qué se cuadra? ¿Por qué me dices, güey? ¿Y por qué se cuadra? ¿Qué me dices, güey? A mí no me falta el respeto y te voy a pasar al juzgado cívico. ¡Chucho! 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 Mira, entonces, ¿qué dice el secretario? ¿Qué dice la jefa de gobierno? Porque, bueno, pues la jefa de gobierno participa en todas, menos en las que se deberían participar. Perdón. ¿Qué dicen estos dos elementos? Porque debe haber varios. ¿Ustedes creen que nos vamos a acercar a la policía a pedirles ayuda en algún momento? Tú ves una patrulla de la policía y corres para el otro lado. ¿Ustedes creen que vamos a ir a denunciar? Vengan y denuncien, dice la fiscal, la jefa de gobierno, el secretario de seguridad. ¿Ustedes creen que vamos a ir a denunciar ante la policía? De veras, con estas situaciones. ¿Creen que este chavo, Pablo, va a volver a tratar de ser un ciudadano comprometido? Hoy le dice a Ernesto Guzmán, te dice Ernesto, no, pues no lo volvería a hacer. No aprendió algo positivo, aprendió a que la autoridad no se le enfrenta. Porque la autoridad siempre tiene la razón. En una ciudad que se dice la capital de las libertades y de la democracia. Algo que, pues, dejamos con muchas dudas, Ernesto. Así es, Azucena, y pues por lo pronto, pues Pablo tiene que pasar todos los jueves a firmar al reclusorio norte, en lo que se termina su segunda audiencia, y pues vaya, vamos a seguirle dando seguimiento a este caso. Bueno, por favor, si eres tan amable, y bueno, vamos a intentar buscar a alguna autoridad, pues que nos digan qué es lo que está sucediendo, qué va a pasar con este joven, porque además hay que, que podrían deslindarlo de otras responsabilidades, ¿no? Que ya no vaya a firmar, no, que ya le retiran la acusación por robo. ¿Usted cree que les quita un cargador? ¿No? Que les quita... Y se queda uno con la angustia de la amenaza, porque esos policías, muy entrones, muy picudos, pues tampoco se ve que sean muy respetuosos de la ley. Entonces, pues la familia también debe tener miedo, y debe presentar una denuncia, y debe pedir protección ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esos señores no se andan por las ramas. No se andan por las ramas que parece que están protegidos por las propias autorías de la Ciudad de México. ¿Perdón? Pero un mes después, qué bueno, Ernesto, que encontraste a Pablo, porque no sabíamos qué había sucedido con él. Y mira lo que pasó en Mérida y Yucatán, y mira lo que ha pasado en Jalisco, y mira lo que ha pasado en otras partes de la República. Por fortuna en estas ocasiones en las que has mencionado, y en esta hay un video, si no sería la voz de la autoridad con la voz de un ciudadano, ¿y usted qué cree? ¿A quién cree que le van a hacer caso? Y ahí estaría Pablo recluido, si no hubiera sido porque hay un video, ¿no? Híjole, pues, esa es la justicia, esa es la justicia. Voy a hablar, porque estamos hablando de eso aquí en la Ciudad de México. Gracias, Ernesto. Estamos al pendiente, muy buenas tardes.